Esta foto la quiero compartir con el público y con ustedes Este es probablemente el cumpleaños más emocionante que he tenido en mi vida Estoy muy contento, cumplo 37 años Y si Dios quiere, voy a ser padre de nuevo Por tercera vez ¡Bravo! ¡Bienvenido Pedrito! Ahí está Pedrito, asomándose Ha sido un sueño cumplido Porque la verdad es que es un tema súper especial para nosotros con la PAME El año pasado nos pasamos re mal con el tema Nosotros lo hemos comentado aquí en el programa Quienes nos ven siempre lo saben Y hay los que se están sumando Últimamente en los de Chile El año pasado con mi mujer tuvimos dos pérdidas Muy dolorosas, muy difíciles Los que han perdido un hijo, las mamás que han perdido un hijo Saben de lo que estoy hablando, el proceso ¿Qué significa? Y cuando habíamos aflojado dijimos ya Chau, no Quedémonos con dos, incluso Pasemos un verano tranquilos Yo me quebré y no solamente me quebré Quedamos esperando guagua ¿Fue en la misma época? La misma Antes estabais demasiado ocupados con el deporte ¿Viste qué querías? Tenías que quedar en la casa Dejé hacer deporte y llegó Pedrito Fíjate que ayer se confirmó que viene todo bien Que este tipo viene sano ¿Cuánto tiene la PAME ya? ¿Cuántas semanas? La PAME tiene 20 semanas de embarazo Estamos en el ombligo O sea, el siguiente fue hace 20 semanas ya No, mamá, nosotros estábamos esperando guaguitas a finales de noviembre Al final me voy a parar la Teletón Me fui al sur Volví del sur No queremos tanto Y ahí me contó que estabas esperando guagua Volví al sur y me dio la noticia Y la verdad es que nosotros lo conversamos con la Juli En la intimidad de nuestra amistad Y la Juli me dijo Qué rico, Edu Que esta vez no contaste nada Que te quedaste piola Sí, porque de repente uno como mujer también siente presión Y yo sé que la PAME te adora por más que todas las cosas de la vida Han construido una familia preciosa Y de repente hay que reservarse un poquito Y en esta oportunidad viene Pedrito Grande, hermoso, como lo podemos ver ahí Nuestro panel, nuestro programa Los tíos lo estamos esperando con ansia El tercero de esta familia de la iglesia Sí, el tercero de la familia de la iglesia de Barra Yo creo que estoy condenado a tener nueras No, si está condenado a tener la PAME ¿Está obligado? ¿Está obligado a ir por el cuarto hijo? Para ver si sale la iglesia Está cada vez más difícil Fíjate, lo hemos conversado Ayer lo conversamos con la PAME Porque lo teníamos cerrado Dijimos ya tres y chao Tres y chao Y ayer como que Antes de tener a Pedro me dice Y si no, no, no Yo tengo una amiga que buscando a la niñita Tiene diez cabros ¡No! Yo te voy a hacer una sola cosa Yo tengo un hombre Yo no sé cómo lo va a hacer este con tres Con uno O sea, vuelvo a la loca ¿Sabes qué? Cuando tú vives las experiencias que vivimos nosotros el año pasado Y que las mamás saben, los papás saben Que han perdido un hijo Cuando llega otro Te da lo mismo que sea marcial O sea, no Esta noticia nos tiene revolucionados En la casa Los niños Eduardo, Santiago La reina de la casa Están chochos Y la PAME también Sí, fíjate que la PAME Ahí está la PAME Como que quería 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 la niñita Estaba como media Fisca Está feliz Estaba de ser la única reina de la casa Así que ahí tengo a mi negra Ahí está la PAME ¿Qué le dirías hoy día? Cuando le deseaste el feliz día a las mujeres El 8 de marzo Se lo dedicaste especialmente a ella Pero ¿Qué le dirías hoy día a tu compañera de vida? A la PAME A ver La PAME es una mujer súper especial Es súper sensible Es buena mamá Es una gran compañera Es una gran pareja Yo le diría que la admiro mucho Que he aprendido mucho de ella en este tiempo Que la encuentro súper valiente Muy valiente Bueno, es valiente en todo sentido A partir de desear vivir la vida conmigo Es valiente Es atrevida Y de formar la familia que hemos formado Y el hecho de que hoy día la vida nos regale este Pedrito Es una muestra de 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 lo equilibrada que puede ser a veces la vida Uno la lee injusta a veces La ve difícil Y se apunta por qué nos pasan estas cosas Hoy día la vida Premia a mi PAME Con este Pedrito Y creo que es súper súper merecido Yo la amo La adoro La quiero Y la deseo por supuesto Lo mejor Sé que vamos a Sé que vamos a estar bien Y que todo va a salir bien Si Dios quiere Eso ¡Lindo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!